Henry tiene 15 años y es vendedor ambulante. Su jornada comienza a las 10 de la noche comprando cigarrillos en un kiosco, lo más barato posible, para tener el máximo margen de beneficio. Tenemos que llevar a nuestra casa algo, ¿no?, para aportar. ¿Puesta eso? Sí, para ir a vender, todo eso, ¿no? Sí, ¿a qué va a entrar a vender? Henry trabaja en la zona de bares de El Alto. Cinco días a la semana recorre bares y clubes venidos a menos, vendiendo cigarrillos. A primera hora es difícil, pero a medida que avanza la noche, las ventas aumentan. Sobre todo si los clientes ya llevan alguna copa de más. Henry sabe bien por dónde puede moverse y por dónde no. Después de siete años realizando este trabajo, conoce su territorio. Tiene que cuidarse de las bandas, pero también de la policía. Si los agentes lo descubren, le quitarán el dinero y los cigarrillos. En Bolivia, un trabajador infantil como Henry no tiene muchos derechos. Su situación es precaria y está expuesto a las iras de los clientes. Henry ayuda a su familia, llevando el salario de cuatro euros por día a su humilde casa. Arroz, cebolla y un poco de pollo componen el escaso almuerzo. Nueve metros cuadrados para cuatro personas. Henry, sus dos hermanas y su madre, Teodora. Dos colchones y una estufa, eso es todo lo que tienen. La madre recibe del Estado el equivalente a 75 euros al año, insuficiente para salir adelante. Buscamos la plata para comer. Si no trabajamos, no comemos. Porque ellos no viven con su papá. Su papá se fría, entonces no hay quien nos mantenga. De eso, hace ya siete años. Ahora Henry intenta sustituir al padre lo mejor que puede. La familia vive en Juntuma, un barrio de El Alto, el más pobre de la ciudad. Después de la escuela, Henry y sus hermanas van en autobús al centro para trabajar. El Alto está a cuatro mil metros de altitud, en el altiplano de los Andes. En tan solo dos décadas, se convirtió en una megaciudad de millones de habitantes. En medio de esta multitud, Cielo, de ocho años, vende goma de máscara en los restaurantes. En cada mesa ofrece el producto, cobra y sigue. Las hermanas trabajan cuatro horas todas las tardes. Esa es su rutina. Al final de la jornada, las dos hermanas reunieron seis euros. Un buen día. En Bolivia, el país más empobrecido de Sudamérica, hay un millón de niñas y niños trabajadoras. Ganan la mitad que un adulto y apenas tienen derechos. Precisamente por eso, miles de ellos se organizaron en la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia. Carla tiene 10 años. Recoge papel y cartón vestida con el chaleco azul del sindicato, que la protege de posibles ataques nocturnos. Por un saco, obtiene un euro con el que ayuda a su madre. Muy cerca encontramos a Cristian, que también está en la Unión y tiene planes para el futuro. Henry asiste a una asamblea de la Unión de Niños y Trabajadores. Los delegados preparan una carta al gobierno para exigir salarios justos y cobertura médica gratuita. Quieren que el Estado y la Constitución no solo toleren el trabajo infantil, sino que lo legalicen por completo. Hemos dado nuestra propuesta hacia el gobierno y a las autoridades, que en el artículo 61, inciso 2, y que ahora ya no se radica el trabajo infantil, sino que se radica la explotación. Su labor como delegado de la Unión cambió la vida de Henry. Henry. Antes vivía en la calle, como tantos otros niños, y era adicto a la clefa, un tipo de pegamento. La adicción a esta sustancia es uno de los mayores peligros para los niños trabajadores en Bolivia. Me gusta volar, pues, porque desde mis 12 años me salí. En el frío andaba y tal vez con poleras y andaba, pero después de eso, sin alar y ya no me sabía hacer frío, si no sabe pasar, me hace el hambre, pero cuando sabe acabar, se hace tener frío, hambre, todo eso. Y me hacía daño a mí mismo. Hoy no solo no consume, sino que además tiene muy claros cuáles son sus objetivos para el futuro. Me gustaría tener una empresa, una casa, una auto, ser alguien bien importante. Como el presidente de Bolivia, añade Henry. Al fin y al cabo, también él fue un trabajador infantil. Gracias por ver el video.